Bueno pues, jornada definitiva del PGA Championship 2019, quedan, en el momento de hacer este vídeo, quedan aproximadamente hora y media para que salga el partido estelar. ¿Y cuál es la gran novedad? Pues la acabáis de ver, si no me equivoco, y es el viento. El viento que ha aparecido ahora sí, por fin, de una manera clara y rotunda. Se ha visto, ha estado, se ha notado durante toda la semana, pero hoy es donde más daño está haciendo. Es cierto que está soplando en la dirección más sencilla para los jugadores, porque afecta más en los hoyos, digamos, entre comillas, más sencillos de Betpage Black. Pero va a hacer daño. Si yo fuera Bruscoefka, realmente estaría deseando una jornada como esta. ¿Por qué? Porque aunque patine, aunque el estadounidense se pegue hoy un patinazo, realmente va a ser muy complicado que nadie venga, pueda hacer hoy un menos 5, un menos 4 y hacerle daño. Bueno, luego nunca se sabe lo que puede pasar, pero realmente si yo fuera Coepka estaría medio sonriendo por lo menos.